A propósito, en Puebla hay una familia de Izúcar de Matamoros, Puebla, que sufrieron un allanamiento de su morada, no llevaban orden de acuerdo a su testimonio. Tienen mucho miedo porque se metieron a destruir en su hogar muchas cosas y dijeron que iban de parte de la Fiscalía de Puebla Estatal, más de 50, 70 personas armadas, muchas de ellas, porque estaban precisamente buscando secuestradores. Entonces, la gente, la comunidad reaccionó y reclamó esta situación porque, pues, diciendo cuáles eran los fundamentos, después les dijeron de la Fiscalía que había sido un error después de haberles agredido. Tienen mucho miedo la familia porque fue, además, en la madrugada. Hay un menor que, pues, está espantadísimo. En fin, todo un escenario muy terrible y desafortunadamente lo siguen amedrentando. Yo sé que todos estos casos finalmente quedan en los estados, presidente. Sé que la Secretaría de Seguridad está haciéndolo, pues, aquí lo vemos y que cuando les planteamos estos temas pueden hasta cierto alcance. Pero yo le pediría, presidente, en la medida de las posibilidades, digo, la gente se acerca y este tipo de temas, pues, son, entendemos el terror, el miedo que tienen muchas veces en los estados. Dicen, si no les pedimos allá que lo digan en la mañanera, es difícil que sean escuchados muchas veces en sus estados. Entonces, presidente, yo le pediría, por último, esta situación, que lo pudiera acompañar en la medida de las posibilidades y de las facultades, la Secretaría de Seguridad a través de las mesas de gabinete, si es que es posible. Y por último, presidente, preguntarle sobre, también lo hemos planteado varias veces, usted dijo que incluso está en revisión y que, aunque lo veía complicado, el tema de, para jubilarse, para pensionarse, las UMAS. Estos esquemas que son de un modelo que ya sabemos neoliberal y que reducen los ingresos de la gente que ha ahorrado, que ha aportado durante su trayecto de trabajo, en tal o cual dependencia o empresa privada, porque también hubo una merma en los retiros, también lo que tiene que ver en el IMSS, en el Issste. Y, bueno, pues la gente misma nos ha estado preguntando, pues estos temas, usted dijo que lo iba a analizar, que sigue habiendo una exploración, porque tiene que ver también con que la Suprema Corte, por cierto, fue la que dijo que no se podía echar atrás, echar abajo, mientras ellos sí pueden tener los privilegios de tener, pues ya aquí se ha expuesto, cientos de miles de pesos cuando se retiran y prácticamente viven sin ningún problema. Pero la gente, digo, el esquema que se ha planteado de las pensiones universales creo que ha amortiguado, finalmente eso es parte de lo que hemos visto. Pero siguen preguntando sobre estos esquemas, presidente, incluso también aquí en el tema de retiro de las pensiones. Uno de los sindicatos, por ejemplo, que también fue afectado, los trabajadores, fueron los del Sindicato de Trabajadores de Electricidad, el Suter, que fue, y también aquí lo plantee, que se iba a dar una respuesta ya tiene meses que se planteó aquí, y desafortunadamente no avanzó en nada. Ellos quieren hacer esa revisión si pudieran, si se pudiera revisar de lo que se le mermaron como derechos, que se pudiera hacer esa revisión, y si es posible, digo, aprovechando incluso que está el director aquí de la Comisión Federal de Electricidad, porque desafortunadamente no ha habido respuesta a ellos desde esa vez que ya tiene meses, presidente. Y le agradezco que me haya dado la palabra. Lo vamos a ver, lo estamos analizando. Es una cuestión también de disponibilidad de recursos para el gobierno. Acuérdense de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. El presupuesto es dinero del pueblo, no es del gobierno, como se pensaba, es dinero del pueblo. Entonces tenemos que, como se hace en los hogares, manejar el presupuesto para que alcance a todos. A todos, ahora estoy muy contento, lo repito, muy contento, por los resultados que dio a conocer el Inegi. No saben la satisfacción que tengo, porque una cosa es tener la convicción de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, de llevar a cabo acciones en ese sentido, pero otra es poder comprobar, demostrar que la estrategia funciona. El que se está reduciendo la pobreza y que se está disminuyendo la desigualdad social. Así, que eso es lo que hemos logrado. Porque, podríamos decir, estamos construyendo la obra más importante del mundo, como en efecto, la estamos construyendo, el Tren Maya. Puedo decir, desde que estamos en el gobierno, no se ha torturado a nadie, no ha habido represión. Puedo decir, también, hemos ahorrado, desde que estamos en el gobierno, dos billones de pesos. Puedo decir, también, se ha revalorado, se ha fortalecido el peso, como nunca. Y puedo dar otras cifras, ¿no? Pero, poder decir que, desde que estamos en el gobierno, a pesar de la pandemia, ha disminuido la pobreza y se ha reducido la desigualdad social, eso es algo excepcional. Eso es un timbre de orgullo para nosotros y es algo que reafirma que la política a favor de los pobres que el humanismo mexicano funciona. Entonces, vamos a seguir manejando el presupuesto de esa manera y no descartando esas peticiones, esas demandas, porque forman parte de lo mismo. ¿Por qué bajamos la pobreza? ¿Por qué se reduce la pobreza? Bueno, porque se aumentaron los salarios. Porque los tecnócratas, corruptos, conservadores, engañaron de que si se aumentaban los salarios se iba a disparar la inflación. Luego, entonces, no aumentaban los salarios. Al contrario, se redujo el salario del trabajador durante todo el periodo neoliberal. se redujo en un 70% en cuanto a su poder de compra. Y nosotros ya no seguimos con esa política. Y está demostrado de que aumentan los salarios y no necesariamente tiene por qué aumentar la inflación. ¿Cómo engañaron con ese sofisma? Y así con muchos otros. Entonces, vamos a continuar. Hoy, y el Inegi da a conocer ya la tasa de crecimiento del primer semestre de este año, 3.6%. 3.6%. 3.6%. 3.6%. Vamos bien. Y de buenas. Pero el dato más importante es el de la disminución de la pobreza. Ese es el más importante de todos. Gracias.